Muy bien, perfecto, en esta parte lo que voy a hacer, voy a desmontar este volante por una cierta razón, tal vez tienes el volante tronado con la bolsa de aire o tal vez lo que tienes es que tienes por desgaste o quieres hacer algún cambio entre otros, entonces es muy importante saber cómo hacer este desmontaje de este volante para el modelo de Forescapel del 2008 al 2011. Muy importante aquí, es importante que desconectes el cable negativo, el positivo también, porque este lleva un sistema electrónico del Power Steady, es muy importante, una nota muy importante antes de realizar este trabajo, ok, muy bien, esto lo hace para no dañar el sensor del Power Steady, muy bien, entonces aquí comenzamos, bueno aquí agarras el desarmador plano, entonces aquí vas a abrir aquí lo mismo, lo mismo que haces aquí, también lo haces al otro lado y pues esta carcasa que viene cubierto sale, ok. Lo mismo, ahora nos vamos en la parte de abajo, la otra carcasa, esto simplemente jalas, jalas para afuera, ok, solamente tiene como clips como para poder quitarlos, eso sería todo y eso pues obviamente te deja libre, ok. Muy bien, ahí te dejó libre, entonces, de parte de abajo también estos, en esta parte de la carcasa tenemos tres pernos que también hay que quitarlos, el número, lleva el número 7, perdón, el número 5 lleva de tornillo, el dado, entonces una vez quitado esto, pues obviamente esta palanca del volante le desliza para abajo, y aquí mucho cuidado también esto, quitas para acá, ok, bueno, estoy hablando de la otra vista y quitas de esta manera, ok, entonces quitamos la parte eléctrica, aquí quitamos uno, bueno, aquí quitamos el segundo, bueno, en la parte de la izquierda tenemos tres conexiones eléctricas y en la parte derecha tenemos solamente uno, ok, entonces aquí quitamos con mucho cuidado, hay que quitarlo de la manera y pues hay que saberlo también cada cosa que lo que hacemos, ¿sí? Entonces, reitero esto para Ford Escape del 2008 al 2012, entonces aquí tiene un seguro, entonces eso también hay que quitarlo, ok, aquí ya lo quité, así como lo observamos ya lo quité, igual también tiene aquí otro seguro, es un color negro, también está sobre un agujero, son los que sostienen al cable, entonces en este caso, pues ya también ya se lo quité, y esto hay que retirarlo con mucho cuidado, ok, reitero nuevamente la nota, es importante que quites el cable negativo y positivo de la batería por esta misma razón, debajo de esto tenemos, bueno, aquí ya se lo quité el cable, el cable del sistema electrónico del power steering, entonces aquí quitamos, ya quitamos estos dos, el gris y probablemente que vemos el color naranja, ok, bueno, ahora quitamos estos dos pernos, perdón, estos dos tornillos, ok, eso lleva la punta o el dado de la punta de seis puntas, el dado de seis puntas, aquí les estoy enseñando, ok, ya lo desajuste, ya lo aflojé preliminarmente, y aquí obviamente voy a usar mi mano, y puedes usar la rodilla, la rodilla, ¿por qué? la rodilla del pie, ¿por qué? porque a medida que vas aflojando, el volante automáticamente como tiene peso, pues se va deslizando para abajo, entonces puedes usar la rodilla, la parte del volante, entonces este, para que tenga donde sostenerse, ¿verdad? ok, entonces, es muy sencillo, listo, entonces aquí ya, ya estoy llegando hacia la parte final, aquí lo que voy a hacer simplemente ya quité los tornillos, entonces aquí lo que voy a dejar, voy a dejar para ti, para el lado donde estás tú, ok, vas jalando con mucho cuidado, entonces esto sería el desmontaje del volante para el modelo del Ford Escape del 2008 al 2012, a ciertas circunstancias, tal vez se te quebró algo, o quieres cambiarlo, o simplemente diste algún detalle, pues es importante saber cómo desmontar este, este volante, sobre todo para este modelo de vehículo, entonces aquí va a salir todo, y eso sería todo, les hablo yo y el Jordi, con un abrazo muy fuerte, donde sea que se encuentre, hasta la próxima, chao, chao.